¡Bienvenidos a Gona in Life! Pues soy un señor que parece un gozanito ¡Abuuu! Que os voy a reventar Que tengas esa risa, Sara no te va a librar de pillar ¡Oh! ¡Dej! Por favor, déjame en paz El alien es la clave, chaval El alien es como illuminati, pero a la vez está como... Es que hay cosas nuevas hoy, eh Esto te da con el dedito Te lo mete por el... ¡Me has convirtido en estatua! ¿Qué es la monja? No serás el rey Midas, ¿no, compañero? No, no, soy la reina La reina Midas ¡Oh! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, ya sé cuál es el plan! ¡Hijo, hijo, eh! ¿Has sido tú? Pensaba que hubiese sido Sara ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Entonces, como canto tan mal Te dejo ahí como atontado ¡Ahí va! La hostia ¡Cada! No, me acaso que te cagas ¡Ay va! ¿Qué es eso exo, tío? ¡Llanza granadas! Claro, a mí me dan una pistola y a vosotros... Pues me cojo el revuelve Hay fantasmas, tío Hay fantasmas Hay fantasmas Vale, ya gané Bien, bien, bien Bien Él preocupado por sus fantasmas Bien yullada No, es que me seguía un fantasmas, ¿sabes? ¡Madre mía, Yuya! Impresiona No, me he tirado Busco si te mato antes de morir Casi, pero no ¡Como me mario! ¡Qué asco, tío! Tanta arma buena para acabar muriendo Sin pescado concebido Sin pescado en la cocina ¡No lo estoy! ¡Arriba! ¡Ay, mira, soy un vaquero! ¡Cowboy! ¡Oh, tío! ¡Quiero ser monja! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Es una de suicidarse, pero grande? Pero, pero, no vas a fallar ¡Bien, bien! ¡Ay, me salen la piedra! ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Oh, lol! ¿Y se ha cogido mi... ¡Ah, no de la monja! ¡Hostias, hostias! ¡Cuidado, hermanos! ¡Oremos! ¡Mierda! ¡He pillado, tío! La monja se libra, tío, porque ora a los fantasmas ¡Claro! ¡Oh, my God! ¡Vale! Esto huele a caca ¡Ah, vale! Son fantasmas ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué? O sea, aquí... ¡No, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Qué injusto! ¡Bombastro! ¡Me corre, Sara, Rola! ¡Pero, pues, tú, a mi hijo de... ¡Me cago el...! ¡Pero, madre mía, compañero! ¡Pero, madre mía, compañero! ¡Gracias! ¡Sara! ¡Vas a ir al infierno! ¡Qué buena gente! ¡Lol, venga, hasta luego! ¡Al infierno no salió! ¡Ríete, ríete, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Tengo con un escudo! ¡Cuidado! ¡Algo va a pasar aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Amén! ¡No lo he entendido! ¡A lo mejor el escudo te ha matado o algo! ¡Oigo! ¡Bueno, Sara! ¡No sé qué coño ha roto ahí, pero... ¡No es roto, es roto! ¡Eh! ¡Vale! ¿Qué haces, loco? ¡Loca, loca! ¡Loca! ¡Por un besoto! ¡Lasercitos, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué dispara para abajo? ¿What? ¿Qué cojones? ¡De rizas con el... ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Esta arma es rara, tío! ¡Tenemos que aprender a usarla! ¡Yo me he dado cuenta! ¡Gona está a tope, eh! ¡Sí, sí! ¡Ay, mamá! Creo que ha ganado como una, por lo menos ¡Amén! ¡Madre mía, hermanos! ¡Bien, bien, bien! Mira, todo lleno de monjas en la grada... ¡Aaah, ave María! ¡Ave María! ¡Cuántas hermanas mías! Las monjas son muy hooligans, eh Muy hooligans ¿Te imaginas? ¡Ay, ay! ¡Adiós, Sara! ¡No, no! ¿Qué hace...? ¡Qué buena! ¡He ganado! ¡Ey, loco! ¿Qué era eso, tío? ¡Ah, el tipoyo ese! ¿El coetazo, no? ¿Dónde estoy? ¡Ah, mira! No Venga ya me mato yo Esa movida mola el rosquito Esa es la caña, chaval La bomba ni La bomba ni Coño Me has quitado el hábito Claro, amigo ¿El hábito de qué? Venga, hasta luego Madre mía, la que te he hecho el gona, chaval ¿Dónde estoy? Ah, vale Oremos al señor No, no, viene a por mí el fantasma de mierda ¡Fuera! No, no El fantasma, tío, no Vale, he pillado porque estaba distraído Te libero de tu cuerpo físico Te libero Te libero Coño Bueno, Sara, bien Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué haces, loco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? No sé, pero... ¡No! Pero se ha puntuado Y te librarás, tío Si es que... Del mal, amen ¡Amén! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí, abajo Bien, bien, jugador Vaya, tío, yo quería ese arma Era bonita ¿Dónde está Diver? ¡Lovka! ¡Pero no, no, no! ¡Pero madre mía! ¡Qué más rollo da el puto gusano en ese tiempo! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Skibidi-papiti-pum! ¡Skibidi-papiti-pum! ¿No puedo subir aquí? ¿Por qué no puedo subir aquí? ¡Ahí va! ¡Tengo poderes! ¡Pillas! ¡No! ¡La espada de oro! ¿Con qué me has matado, tío? Con una varita mágica Que soltaba estrellitas ¡Ay, la varita! Te ha tocado con la varita alguna, ¿eh? ¡Sí! ¡Pero madre mía! ¡Vaya hostia me ha pegado! ¡Ahí va! ¡A toda leche! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Sumo en plan! ¡Cuidao! ¡No! ¿Qué haces, loca? ¡Por un beso tuyo! ¡Eh! ¡Ahí hay otro arma ahí arriba! ¡Ahí va! ¡Qué coño! ¡Ni se me acaba! ¡Me cago en tu madre! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡No sé qué era eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¡Estoy flipando! ¡No sé! ¡Ven aquí, ven! ¡Me ha matado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y se me ha matado solo! ¡Me lo hemos matado, tío! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Estás muerto sola, eh! ¡No sé qué es esto! ¡Te lo digo! ¡No sé qué tiene que ha pasado! ¡Coño! ¡Venga, adiós! Yo aquí vamos ahora, tocheta, pues... ¡Ahí va! ¡Hombre, la venganza! ¡Hombre, madre mía, compañera! ¡Tío, cómo he muerto antes con el martillo! ¡Estás muy lastimado! ¡¿Qué martillo?! ¡No lo sé, la verdad! ¡¿Qué martillo?! ¡Está toda la cabeza! ¡Oye, buena, te voy a decir una cosa, tío! ¡Eh, dime! ¡Nos vamos a tener que unir! ¡Pero qué unir, de qué! ¡Unir, dice! Y lleva siete, ¿sabes? Voy a tener que ponerme a tope para ganarlos. ¡Ese es el plan! ¡De mí, de los de moja! ¡Ajubamos los tres, eh! La igualdad máxima, chaval. Ya ves. ¡Eh, el gusanito! Venga, vale. Es que los mapas nuevos son un poco locos. ¡Ah! ¡Yo sola! ¡Qué retraso! ¡Qué retraso! ¡Lol! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Lol! El gusanito gana de nuevo. ¿Por eso, cámara lenta? ¡Por Dios! ¿Cómo has salido volando para arriba? No lo sé. ¡Oh, vale! Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Eh, no, no! Armas automáticas. ¡Pero vamos a ver! ¡Pero sí te he dado! Eh... Te ha dado así de viva, eh, crack. Sí, pues mira. Te acaba de amagar. ¡Adiós! ¡Agujero negro! ¡Vamos, loco! Es que no sé qué ha pasado. Se me soltó todo de la vida. Venga. ¡Ah, vale! Antes de empezar, chaval. Eso ha sido un poco injusto. Vale, por lo menos lo reconoce. Gracias. Me cago en la puta. ¡Me encanta, eh! ¡Hombre! A ver, te ha matado sin poder moverte. Es injusto. Sí o sí. ¡Lol! ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¡Entiéndelo! ¡Hola! Vale, pues nada, chicos. ¡Ja! ¡He disparado! ¡Ahí se me ha quitado el arma! ¡Pero what the fuck! ¡Qué movida, ¿no? ¡Hombre, se te ha quitado la vida! ¡Me vi! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, uh! ¡I! Las chicas son guerreras. ¡Joder! ¡Nada, chicos! ¡Es que pa' qué vas ahí! ¡Vamos a ver! ¡Puedes subir para arriba! ¡Que no tengo arma, compañera! ¿Está igual? ¿Dónde estoy? ¡No, otra vez no! ¡Ese golpeo! ¡No! ¿Qué me has hecho, loca? ¡Me has aspirado! ¡Ah, no! ¡Que está el fantasma! ¡Oh! ¡Chueña! ¡Pero que viene por mí siempre! ¡Te quiere, tío! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Tío, esto es injusto! ¡Todas las partidas igual! ¡Bastante injusto, la verdad! ¡Punto fantasma por mí, colega! Y encima... ¡Joder! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agujeros negros en los lados, ¿verdad? ¡Ah, vale! Sí, 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 mira el vino... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Amigos, ¿os dais cuenta que nació en el único sitio donde no había ningún arma? Pero porque... ¡Pero que me la ha robado por abajo el tío guarro! ¡Hijo de perra! ¡Oh, oh! ¿Y esto? ¡Me libras! ¡Amén! ¿Qué cojones? Esto tiene pinta de ser una basura, eh. Tira bolitas, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¿Mata? ¡Sí, no, mal! ¡Claro, matar, mata! Sí. Os estoy despistando porque creo que ya he ganado. ¡No! ¡No! ¡No, es verdad! Es que a mí el juego me estaba tocando los... ¡Sí, es verdad! ¡Oh! 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 ¡Fantasma! ¡No, tío! Yo con los fantasmas no puedo... ¡Ah, ya pillo yo! Me distraigo mucho. ¡Le cago una monja con los fantasmas! ¡He ganado una, Sara! ¡Una! ¡Una! Y te quejarás. ¿Dónde yo estoy? ¡Otra vez, mi hija! ¡Ah! ¡Qué guapo! O sea, que le doy al botón y esto se dispara. ¡Ah, mero! ¡Mira aquí alguien! ¡Con todos los planes! ¡Mira el del medio! ¡El botón del medio! ¡Ah! ¡Qué guapo! Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. ¿Qué botón del medio? Tienes razón. ¿A qué? ¿El medio? Ese. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Déjame ganar una, ¿no? No, no, me vale. ¡Dame el cao! Me vale. Si empatamos todo el rato, vamos. ¡Ya ha acabado, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dámelo, dámelo, dámelo! La monjita, bien, ha rezado un poco. ¡Gracias, destino! ¡Gracias! Pues mira, mira a todos los aficionados que tienes en la grada, ¿eh? ¡Nueve! ¡No tiene que haber ganado la última! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Pero en qué momento nos ha hecho esto, tío! Pues cuando ha empezado la última ronda me he puesto a tope. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Sala, asáltate! ¡Sala, estás como drogadilla! ¡No! Yo quiero la cara de... ¡Agárrala, agárrala! Y como no, chicos, esperamos que hayáis pasado un increíble rato con esta nueva partidita de TheGames. ¿Os ha molado? Como siempre, ya sabéis que ha llegado el momento. El momento de dejar amor en este vídeo. Reventar el botón de likes. Suscribiros a nuestros canales porque está de moda. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. ¡Un saludito! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favoritos para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!